John Pesos, Lucheta, con el Master Y Y Y Y Y Otra nueva canción, siempre sacamos nueva canción Siempre, siempre Y Nuevo Todo nuevo Todo nuevo Atrévete, tete, salte del closet Estámate, quítate el esmalte Deja de la parte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Préndete, saca de chispas a restarte Préndete en fuego como un aire Sáculate el sudor como si fueras un white paint Que tú eres callejera, es un fighter También sacara de serra Esa cara de este descarte Es el ciclo verde Que te voy a inyectar con la bacteria Pa' que doy vuelta como Martina de Feria Señorita intelectual Deja de que viene el área abdominal Que va a explotar Como el pueblo coronal Que va a explotar Como un palestino Yo sé que a ti te gusta Estorio más latino Pero en el aire todo Se te mete por los intestinos Por debajo de la palma Como un submarino De mi marcarillo Ya tú sabes El taparajo Mamá En el nombre de la vuelta Vamos a ganar Para más que yo te voy a brindir Yo sé que tú también puedes conseguir Desde el peligro de género Y tú viniste a mazón Y que no por asil Tú viniste a matarla como cien Tú viniste a beber Levántate Ponte hyper Prendete Saca de chispas Al estarte Prendete el fuego Como un lighter Sacude el casudo Como si fueras un wipe Que tú eres callejera Es un re-fighter Hello Deja el show Súbete la mini Prenda Alta de espalda Súbete la deja El show Más alta Que la voz de la de Portada Mira nena Que eres un trippy No importa si eres una espera O eres trippy Si eres de la llamada O de Guaynabo City Conmigo no te pongas piqui Esto es hasta abajo Que eres trippy Esto es fácil Esto es un mamey ¿Qué importa si te gusta rindey? ¿Qué importa si te gusta cosplay? Esto es directo Sin parar One way Yo te lo juro Que ves por ley Aquí está la guayaca Saben que En la cocina Con salsa de tomate Empujan el arroz Con un poco de aguacate Paso cerca larga De catorce guilates Atrévete Pesarte Descocente Escápate Quítate El emante Deja de taparte Que nadie va a resaltarte Levántate Ponte Prendete Sácale chispas Al estarte Préndete Estuvo como si fueras un vaipen Que estuvo en el calle Cumbia El street fighter Con peso Otra vez Aquí de regreso Trayéndole este suceso Este reggaetón Que viene en proceso Cumbia Cumbia Reggaetón Lo que sea Traemos todo tipo De musico De musico You know how we do it In our town Just there Ecuador Y de Chicago Conestado Yeah You know Yo peso Callemos a trim